de semáforos regionales. Nos hemos puesto de acuerdo en una sola metodología para todo el país, con cuatro indicadores, ir evaluando y midiendo la reapertura o el regreso a ciertas actividades, no solo laborales, sino también sociales, recreativas, deportivas, culturales, educativas. Con base en estos indicadores, cada estado va adquiriendo un distinto color en el semáforo de control sanitario. Estamos haciendo un análisis con el gobierno de la República, precisamente para analizar la propuesta que hemos hecho de cinco regiones en el estado de Chihuahua. Propiamente Juárez es una, Chihuahua es otra, varios municipios que se contienen en la zona sur del estado, Parral es otra zona, Delicias, municipios del centro del estado, y la zona de occidente, con centro en Cuauhtémoc. Entonces, hemos propuesto que conforme evaluemos esos indicadores, en estas regiones del estado podamos ir reabriendo algunas actividades, incluso cambiando ya el color. Propiamente hay municipios en el estado de Chihuahua que no tienen todavía casos confirmados, por prueba voy a decirlo de esa manera, de COVID. Tenemos 31 municipios en el estado en donde no tenemos casos confirmados, y también en donde creemos que no se ha dado ese desarrollo de síntomas de la enfermedad que se ha producido en otras ciudades con mayor concentración urbana. Ahí donde podamos ir viendo que no hay riesgo mayor poder ir reabriendo. Estamos en eso con el gobierno de la República y vamos a tener una nueva reunión el día de mañana para concretar cuáles pueden ser ya algunos de los cambios en el semáforo estatal que tendría cinco regiones. Pero ahora, vamos a tener una nueva reunión el día de hoy en 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 día.